El que vamos a hablar, nos vamos a meter en la polémica por las redes sociales. Viste que tiene mucho de bueno, pero también mucho de negativo. Mucho de negativo, sobre todo Instagram y Twitter puntualmente, que es de lo que es el tema de hoy, que es el actor conocido del nuevo Spider-Man, Tom Holland, que fue lo que dijo, dejo Instagram, dejo Twitter, pero por mi salud mental. Me están afectando un montón, así que he decidido cerrar las cuentas. Sorprendió con el anuncio el fin de semana de esta manera. Hola guys, so I've been trying to make this video for about an hour now, and for someone that has spent the last, I don't know, 13, 14 years, however long I've been acting, is it that long? Yeah, it probably is that long. I cannot seem to say what I need to say without umming and ahhing every five minutes, so I'm going to try again. So, I have taken a break from social media for my mental health. Because I find Instagram and Twitter to be overstimulating, to be overwhelming, I get caught up and I spiral when I read things about me online, and ultimately it's very detrimental to my mental state. So I decided to take a step back and delete the app. Me quedo atrapado cuando leo cosas sobre mí en línea. Sí, y a mí me quedo, ¿sabes qué? Sobre, estimulantes y abrumadoras, ¿no? Así calificó a las redes sociales que mencionaba Dani, a Instagram, a Twitter. Twitter, no es el único famoso, ¿eh? No. No, Selena Gomez ya lo hizo, por ejemplo. Lo hizo también, con un tema de salud que ya estaba atravesando y capaz que contó lo que le pasaba para que pueda llegar a servir para otros, pero resultó ser que no, que la gente seguía opinando y sobre todo de su cuerpo. Terminan lastimando un montón lo que hoy son las redes sociales. Bueno, parece que Twitter tiene esta distinción, ¿no? De permitir que el anonimato haga que la persona, no sé, se descargue de una manera furiosa, terrible, sin ningún tapujo. Mientras que Instagram nos vende, bueno, modelos inalcanzables, siempre la vida perfecta y feliz, que no tenemos permanentemente. Entonces ahí empiezan a generarse cuestiones y planteos que afectan nuestra psiquis. De este tema vamos a hablar justamente con Fernando Nievas, que es licenciado en Comunicación y Psicología, especialista en psicoanálisis. Ya está con nosotros, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Un placer. Bueno, estábamos justamente refiriéndonos a las redes sociales y esta afectación que pueden provocar de acuerdo a su uso, ¿no? Porque tienen también sus cosas positivas. Por supuesto que tienen sus cosas positivas, pero, bueno, el ejemplo de este actor nos ayuda a entender cómo el mecanismo de los likes toca o va directo al sistema de recompensa en nuestra cabeza o honesto ego, como queramos verlo, y cuando eso se acaba, cuando eso viene un poco torcido, puede hacer muy mal. Y si depositamos toda nuestra vida y mostramos toda nuestra vida en las redes sociales, también eso puede ser un boomerang, que el día que no tenemos la respuesta que queremos, nos angustiamos mucho. Entonces, desde mi punto de vista, la culpa no la tienen las redes sociales, si bien son muy, digamos, adictivas, por decirlo así, sino qué ponemos nosotros en las redes sociales y qué esperanza le damos en las redes sociales. Claro, lo que decía yo al principio, el uso que les damos, porque puede ser muy positivo el uso a cuánta gente le ha ayudado a afrontar una situación económica complicada porque pudo difundir su emprendimiento, cuántos otros enseñan cosas a través de las redes y demás. Ese es un uso bueno. Ahora, si entra en nuestra vida el otro, ese que empieza a marcarnos y a regir nuestras expectativas, ahí estamos complicados. Estamos complicados porque las redes sociales no nos van a curar o no nos van a hacer la cicatriz de ciertas heridas que tengamos y que seguramente, digamos, venimos trayendo desde nuestra infancia. Entonces, es muy importante conocerse, es muy importante pensarse para administrar qué comunico y qué no comunico de mi vida privada en Instagram, en Twitter, donde sea. Porque más allá de las diferencias entre los formatos, cuando nosotros subimos a alguna red, perdemos el control. Y muchas veces no se entiende eso. Porque perder el control de algo nos produce mucha angustia. Porque no sabemos cuál puede ser la respuesta ni para qué puede ser utilizado eso que subimos nosotros. Y también perdemos la privacidad sobre nuestra imagen. Y bueno, hay muchas patologías en función de la imagen, de cómo sostener nuestra imagen, de cómo alimentar nuestra imagen. Y cuando eso, de nuevo, no viene como queremos o cómo pensamos que tiene que ser, nos produce mucha angustia. Yo pienso, y en esto también me incluyo porque me pasa, y seguramente cuando lo diga muchos van a sentir lo mismo, Tom, el actor que hace Spider-Man, es muy joven, como Selena Gomez y un montón de personas que han tenido que abandonar una herramienta de trabajo por su salud mental. ¿Cómo puede interferir en nosotros el pensamiento de gente que no nos conoce al pensamiento o lo que opinan de nosotros, familiares, amigos, que por ahí ellos te pueden dar un consejo que no nos interesa, pero el consejo de gente que no conocemos, llámense seguidores, nos termina afectando un montón. Y no nos conocen. Porque conocen esa parte que decía Marisol al principio, que nosotros decidimos qué mostrar. Pero me da la sensación de lo que mostramos no es lo que realmente somos. Esto es muy interesante lo que decís, porque esas personas que no conocemos, no importa que no sepamos quiénes son, ni su nombre, ni su apellido. Lo que sí nosotros sabemos quiénes son en nuestra cabeza. Entonces, vamos a las redes sociales con un ideal de quién tenemos que ser. ¿Y quién tenemos que ser para quién? Para nuestros padres, para la sociedad, para nuestros amigos. Entonces, no importa que fulano o mengano nos digan algo y no los conozcamos. Sino que nosotros tenemos que responder a nuestra imagen. Por eso nos duele tanto. Lo interesante de todo esto es entender qué depositamos. O sea, cómo está hecho nuestro ideal, nuestras expectativas de vida, nuestra imagen, para después, a la hora de la confrontación, negociar un poquito mejor con la realidad y sobre todo con la crítica. Entonces, si yo tengo que ser el mejor, el más lindo, el más esbelto, y subo una foto y la foto viene con un comentario que no me gusta tanto, bueno, en vez de pelearme con el fulano ese o en vez de cuestionar lo que me dice un seguidor, pensá un poquito por qué tenés que ser eso, para quién tenés que ser eso. Claro, claro. ¿Qué tipo de patologías pueden generarse a partir del mal uso de las redes sociales? Depresión, ansiedad, baja autoestima, ¿qué? Mirá, las redes sociales potencian. Una persona no se va a deprimir solo por las redes sociales. Puede ser una herramienta para la depresión o puede ser una herramienta también para el crecimiento de la autoestima con la trampa que conlleva esto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y lo que veo en mi trabajo, es que una persona depresiva con una red social se puede, quizás, puede usar eso, puede usar esa porción de la realidad para deprimirse un poco más o para creer que es por la red social que se deprime. En líneas generales, a nosotros lo que nos importa es entender qué trae la depresión y qué de su historia está mostrando la depresión en función de a veces lo que expone la red social, ¿no? Claro. Entonces, nadie se vuelve de determinada manera por una u otra red social. Sí que ayuda, por supuesto, pero no es por ahí. Bien. A mí me quedaron dos palabras que las dije recién y te las pregunto ahora para ver, para que las pongas en contexto, ¿no? ¿Qué quieren decir? Sobre estimulantes y abrumadoras. Fueron las frases que usó este actor sobre las redes sociales. Y sobre todo me llama la atención la parte abrumadoras, ¿no? Bueno, sobre estimulante, apunto un poco lo que decíamos al principio de esto del sistema de recompensa. Es como querer comer chocolate. ¿Cuánto chocolate vas a comer? Los likes son esos. Te hacen bien, sí, pero demasiados estímulos al mismo tiempo puede ser abrumador. La segunda palabra que a vos te llamó la atención. Y abrumadoras, ¿qué es? Es algo que yo no puedo controlar, que espero, pero que justamente me lleva puesto, porque no espero y no puedo controlar la reacción. Entonces, eso me mueve el piso, me abruma de tal manera que una de las opciones, como tomó este actor, es retirarme. Retirarme porque no lo puedo manejar. Claro, como abandonar el juego. Pensaba, si a los adultos nos hace mal, imagínate a los adolescentes y a los más chicos, ¿cómo prepararlos? Porque, a ver, a cierta edad les decís, no, todavía no estás apto para tener una red social. Después van creciendo y les decís, ok, la vas a tener bajo mi supervisión. Pero después llega un momento en que la manejan solos. ¿Cómo prepararlos, no, para que no les afecten el autoestima, no les genera ansiedad ni adicción? Bueno, con premios y castigos. El adolescente, ¿qué es un adolescente? Es una persona que es ni un niño ni un adulto. Y él no sabe que está en ese camino que no se sabe muy bien que es un adolescente. En el sentido de, bueno, no sé si puedo tomar súper responsabilidades, pero tampoco soy un niño que soy súper dependiente. Entonces es, le doy la red social, le permito usarla, pero lo miro. El adolescente necesita la mirada, aún a quien proteste. Y es esperable que el adolescente siempre, es un rayo siempre, o en la mayoría de los casos, cuestione la generación de arriba, cuestione esa mirada del adulto. Aunque se pelee con los adultos, el adolescente necesita ser mirado. Esto para los padres, en el sentido, o para los autoresponsales, en el sentido de poder controlar, poder acompañar ese devenir en las redes sociales. Y del punto de vista del adolescente, entender que no hay que cumplir con la productividad que impone la sociedad para los adolescentes, para todos nosotros, no hay que hacer para los adolescentes de que tenés que hacer esto, 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 en determinado momento porque si no sos un fracasado. Y entender que los adultos, nosotros, los miramos con nuestro paradigma, no con el paradigma de ellos. Es muy importante pensar a los adolescentes como los adolescentes se miran, no como nosotros queremos que sean. Claro. Y en general, Fernando, te pregunto, porque uno piensa y dice, bueno, redes sociales, en algún momento se va a terminar esto, y no. Cada vez hay más redes sociales, cada vez chicos más jóvenes tienen acceso a las redes sociales porque los compañeritos lo tienen, porque el papá o la mamá desde su lugar dicen, bueno, pero si van todos para el mismo lugar, bueno, sigamos yendo. ¿Cuál es la solución? Dejar de usarla no es la solución y no va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Mirá, acompañar con responsabilidad desde el punto de vista del adulto. ¿Qué es un adulto? Un adulto es una persona que puede decir que no. Es mucho más fácil en la vida decir que no, perdón, decir que sí que decir que no. ¿No es cierto? Entonces, un adulto, ¿qué tiene que hacer? Acompáñate. Y concretamente, bueno, querés tener redes sociales, tener el adshot. Como dijiste vos, al principio voy a tener tu clave, después no la voy a tener más, voy a empezar a mirar, voy a empezar a mirar a quién seguís, quién te sigues, qué posteabas, qué no. Ir por el medio del canal, ni muy frío, ni muy caliente, para que la decepción que puede generarse, o la desesperanza, la angustia que puede generar la red social, si tiene que pasar, sea una forma atemperada y que no sucumba ante una cuestión muy angustiosa, que al chico la va a sentir muy mal. Sí, y algo que está bueno, que también leía, tiene que ver con un poco garantizarles a los chicos cuando llegan a casa, que la vida no pasa por ahí, por las redes sociales, por la tecnología, que hay un abrazo esperándolos, un oído para escucharlos, como para que le den valor a eso también y dejen de centrarse solo en redes sociales y demás. Bueno, esto es muy interesante porque muchas veces pasa que los que no se bancan ese tiempo de aburrimiento son los adultos, ¿no es cierto? Entonces es, che, hagamos que comamos, hagamos como si estuviésemos pasando el tiempo juntos, pero estamos todos con el celular. Y es mucho más fácil criticar al adolescente cuando el adulto está con el celular. Los chicos, los hijos, no aprenden con las palabras, aprenden con el ejemplo. Entonces, una de las cosas que me parece que como adultos tenemos que pensar es dejar de juzgar a los adolescentes y enseñarles, de mínima, a aburrirse. Y enseñarles a pasar el tiempo mirándose a la cara, hablando, abrazándose, como vos decías. Ahora, ese es todo un desafío, y no solo para los adolescentes. Total, para los papás también. A mí lo que me llama un montón la atención, y adolescentes, grande en general, las personas que tienen redes sociales, es que esto de crear momentos, al final un momento que se convierte bonito, sea con amigos, con familia, con lo que esté viviendo cada uno, no se disfruta en el presente, sino que se disfruta para subirlo y compartirlo. Entonces, yo hago de cuenta que lo disfruto para compartirlo y para que veas que yo estoy disfrutando en un momento. Y nos perdemos realmente de vivirlo, ¿no? Eso es muy llamativo cuando vos haces un recital, un partido de fútbol, al evento. La gran mayoría de la gente, y no solo los adolescentes, está con el celular en la mano. Y se pierde de mirarlo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, estamos mucho más pensando en nuestra imagen, en quién va a ver lo que yo vi, más que en crear el recuerdo emotivo y la sensación, y conectarme con la cuestión que está pasando y que estoy viviendo. Y esto es muy importante, las redes sociales sí nos aíslan de las emociones, de poner el cuerpo y vivenciarlo de una forma mucho más genuina y transparente, si se quiere. Desde este punto de vista, hacer una suerte de dieta digital y no estar todo el tiempo consumiendo momentos a través de las redes, o primero consumirlos en la red social de carne y hueso, y después, si querés, compartirlo en una red social, me parece más saludable. Me encantó eso de dieta digital. Fernando, muchísimas gracias por esta charla. No, por favor. Un gusto. Un placer.